Música El título de mi charla ha cambiado un poquito, es Hackear el Universalismo Digital, la Memoria en Red y la Intertecnología en las Américas Globales. Y bueno, yo soy Anita Chan, y como se nota en mi título, voy a estar hablando hoy sobre la historia y la producción digital. Y estaré refiriéndome a algunas investigaciones que emprendí para mi primer libro, Networking Peripheries, Technological Futures and the Myth of Digital Universalism, que acaba de salir en inglés con el editorial MIT Press, y se basa en mi trabajo como antropólogo, lo que significa que estudio culturas, específicamente culturas digitales en el Perú, donde hoy en día se pueden encontrar fenómenos tan diversos como una explosión de hack labs en zonas rurales y urbanas, hasta programas estatales lanzados para desarrollar una sociedad de información. Programas, por ejemplo, como este, el programa One Laptop for Child, o el PC en inglés, lanzado en colaboración con la universidad de MIT, que se convirtió en el despliegue más grande del OPC en el mundo. Voy a volver a este caso más adelante, voy a volver a hablar de este caso más adelante. Pero en general quiero explorar dos temas en mi charla de hoy. Uno, cómo el digital podría estar desfilerándose en formas que operan en tensión con una conciencia histórica, y lo que es de tensión tendría que ver con programas como el OPC. Y dos, cómo nuevos trabajos contra tales acontecimientos parecen estar creciendo rápidamente en algunos sitios sorprendientes del dicho periferia digital. Ahora, esa primera observación, que el digital puede estar desfilerándose en formas que contraaresten una conciencia histórica, en realidad va en contra de una hipótesis cada vez más popular en varios círculos de diseño tecnológico. Lo cual es, dicen, que lo más datos que recompilamos, lo más nos acercamos a una verdad, una verdad universal. Libros bestsellers sobre el Big Data, como este, por Victor Meyer Schoenenberger, argumentan que un beneficio de los datos grandes es que permiten que los datos pueden ser observados en lugar de ser interpretados, como sería necesario con datos pequeños. Y supuestamente, entonces, podrían puramente hablar su verdad, ahora que están derogados de una necesidad de las interpretaciones subjetivas de seres humanos. Pues, por un lado, este supuesto, se olvida de que la obra de la creación de categorías de datos en sí misma no se libera de perjuicios. Y se olvida también de que lo que cuenta como el Big Data de un año, contará como lo pequeño en lo siguiente, dado el rato de crecimiento que tenemos cada vez más. Y algunos investigadores de Microsoft Research, Kate Crawford y Dana Boyd, recientemente llamaron a esa persistente creencia de que con los más datos viene una mayor precisión hacia la verdad, lo llaman como una metodología de datos grandes. Pero, por otro lado, no es tan difícil entender la promesa de lo digital en la era de datos grandes cuando se nota claramente lo increíblemente productivos que nos hemos convertido hoy en día como usuarios y productores digital. En solo un minuto estamos generando más de 2.6 millones de búsquedas por Google, casi 300.000 updates en Facebook, otra vez en solo 60 segundos, y casi 300.000 también snaps en el Snapchat. Viendo solo la fotografía, por ejemplo, solo la fotografía como medio, una de nuestras formas definitorias de memoria cultural, cada dos minutos tomamos más fotografías que de lo cual tomamos en todo el siglo XIX. Aún antes del nacimiento de la fotografía digital, es decir, las instituciones de memoria ya estaban ahogadas por el gran volumen que tenían que procesar. Ahora, la Biblioteca Nacional en los Estados Unidos ya tiene 14 millones de fotografías analógicas en su colección, lo cual es enorme. Sin embargo, empresas como Facebook tienen un repositorio de fotografía 10.000 veces mayor que la Biblioteca Nacional en los Estados Unidos. Así que no hay duda que el nivel del usuario, en términos del nivel del usuario individual, estamos tomando, subiendo, compartiendo y intercambiando más contenidos digitales que nunca. Y por la mayor parte estamos haciendo esto en plataformas como Instagram o Facebook, que por supuesto están diseñadas por tales funciones de crear inventario y compartir contenido. Pero si alguien a mí me preguntará, si podría describir yo cómo fueron las fotos que subí el año pasado, o quizás hace cinco años, o sobre cuáles fueron sus contenidos más populares, o quizás por qué, seguramente yo no sería tan fácil para mí que me acuerden de estas cosas. Ahora, para ser justos, entonces lo que quiero decir en otras palabras, en algún sentido, es que aunque estas plataformas quizás son buenas para ayudarnos a crear inventarios, quizás no son tan buenas necesariamente en ayudarnos a recordarnos de nuestras propias memorias. Ahora, para ser justos, Facebook finalmente lanzó su nueva herramienta en este día, que estaba en desarrollo hace dos años, desde hace dos años. Pero ha tenido que trabajar en la compañía de Facebook, es decir, bastante para garantizar que la aplicación realmente filtran y saquen recuerdos malos o dolorosos para sus usuarios. El día de San Valentín, por ejemplo, aparentemente se trata con mucho cuidado. Y dependiendo en qué tipo de memorias y experiencias diarias ha sumado, podría ser que esta aplicación se funcione más para hacerte que te olvides de tus memorias que acatarte necesariamente de ellas. Y de hecho, para otros usuarios parece que no estar en función aún. En otras palabras, Facebook y otros medios sociales pueden funcionar bien en dejar que compartamos los contenidos digitales que creamos. Son súper buenas como máquinas para crear inventario y para documentar el presente y que nos hacen hiper conscientes del presente en sí. Pero como tecnologías de memoria que nos permiten leer el presente quizás críticamente contra un pasado cercano o lojano, o como plataformas que faciliten un análisis de ese pasado, sobre todo cuando significa analizar lo abundante del presente, parece que deja mucho todavía que desear. Jeffrey Snap, que muchos de nosotros conocemos como el fundador del Stanford Humanities Lab y el MetaLab de Harvard University en los Estados Unidos, nos hace acordar que el problema no es sólo uno que afecta a usuarios individuales en la era digital, sino también uno que impacta a las instituciones de arquivos grandes, como museos, bibliotecas y arquivos nacionales que están encargados de preservar y dar a conocer los arquivos históricos para permitir que los públicos en general puedan accederse y entrar a una conversación con el pasado. Ellos también, como Snap, Sobraya, se enfrentan a problemas de la expansión rápida de inventarios materiales que se están volviendo más y más difíciles para compartir y hacer accesibles a públicos. Como señala Snap, cito, El problema que las instituciones de conocimiento se enfrentan hoy con sus colecciones no es sólo sobre espacios y recursos, y la solución no es sólo digitalizando todo, porque toda la historia de esfuerzos claves de digitalización nos ha demostrado una y otra vez que la digitalización en sí realmente no logra nada fundamental en términos de acceso. La pregunta real debería ser cómo hacemos que los cuerpos de conocimiento que realmente son importantes para una comunidad sean accesibles en manera significativa ahora que estamos pasando de grandes colecciones a otras aún más titánicas. Cómo vivimos y contamos historias con colecciones tan enormes y cómo hacemos esto, sobre todo teniendo en cuenta que los seres humanos estamos conectivamente mejor equipados para enfrentar a pequeños conjuntos de objetos en lugar de los grandes. Fin de cita. Snap, en otras palabras, pone en releve una especie de contradicción con las relaciones entre lo digital y el construir y compartir la historia. Y nos invita a considerar qué ocurre con la memoria social y con la historia en un contexto en donde la digitalización acelerada no funciona necesariamente hacia el desarrollo de una conciencia histórica. Y debería añadir que puede ser que los públicos también en los de América Latina tienen una complicación adicional. Si seguimos las observaciones de académicos como Walter Mignolo sobre contextos poscoloniales en libros como historias locales, diseños globales, muchos sectores sociales han sido excluidos de la toma oficial de la historia, según él. Dado esto, ¿podría ser que la digitalización exacerbe o reproduzca en lugar de trabajar contra una extensión de lo que él llama una conolidad de conocimiento? ¿Y cómo podría trabajar lo digital entonces para que podría abordar el problema de lo que siglos de políticos coloniales han dejado como clases silenciadas y pueblos sin historia, según él? Aquí está Mignolo elaborando más el concepto, cito, La colonialidad de conocimiento logró hacernos creer que hay gente sin historia y que esas personas son seres inferiores que necesitan ser civilizados. Tales argumentos sirvieron para legitimizar procesos de apropiación, expropiación y explotación. Pero el hecho de que la historia es un concepto occidental no significa que la civilización occidental era la única civilización capaz de mantener los registros del pasado. Cada cultura y civilización desarrolló una tecnología para registrar el pasado, fin de cita. El problema que él subraya solo fue que esas historias se quedaron silenciadas del registro oficial. Ahora, para esta próxima sección de mi charla, quiero explorar cómo esta dinámica ambivalente en torno a la conciencia histórica digital puede ser vista en un sitio clave de la política internacional. Esto, por ejemplo, es el sitio de web por un foro clave para las tecnologías educativas, la conferencia de la virtual EDUCA, que tuvo lugar en Lima, Perú en el 2014, el año pasado. Fue organizado por la Organización de los Estados Americanos en colaboración con los ministerios del gobierno regional y una serie notable de patrocinadores a escenadores cooperativos, incluyendo Intel, HP, Google, Microsoft, Telefónica, Oracle, entre otros. Y, de hecho, el evento llenó varios pisos del Ministerio de Cultura de Perú con áreas de demostración y vitrinas iluminadas de la tecnología, de la industria tecnológica, que ofrecían lo último en su línea de productos orientados a la educación. Todo, desde tabletas digitales para aulas en la nube, la especialidad de Google, curiosamente propuesto para escuelas rurales y urbanas en Perú, donde se puede ver en un límite de su pensamiento que la digitalización total es una solución universal, dado que estas herramientas serían inaccesibles para la mayoría de las escuelas provinciales en la nación. Otros corredores también fueron llenados con vendedores de kits robóticas, enciclopídeas digitales y fila tras fila de pizarras interactivas. Ahora, solo para dar un poco de contexto, los que estamos siguiendo el desarrollo del campo de educación tecnológica, de education technologies, o EDDEC, como se llama ese campo como en corte, mundialmente, probablemente ya sabemos que las tecnologías educativas han tenido una explosión visible en la América Latina en los últimos años. Varios naciones, 17, al menos documentados a partir de finales de 2012, según este informe del Banco Internacional de Desarrollo, han lanzado proyectos tecnológicos de escalas significativas en el campo de educación. Muchos dichos planes tenían sus raíces en las instituciones y empresas de ingeniería más prominentes en el occidente, y quizás muchos de nosotros también nos acordamos de proyectos como el One Laptop for Child, que fue presentado internacionalmente en la Cumbre Mundial de la Sociedad de Información. Allá, en Nicolás Negroponte, el fundador de Media Lab de MIT, mostró lo que estaba destinado a ser el primer laptop diseñado para el mundo pobre, entre comillas. Esto fue en el año 2005. Y ya en 2009, el Perú se extendería despliegues del OOPC a nivel nacional, casi un millón de laptops de XO en circulación, haciéndose el despliegue y experimento más grande del OOPC mundialmente. Lo cual sumó como mínimo a menos de 82 millones de dólares en inversiones del Ministerio de Educación. Y aquí se ve nada más que el Oscar Becerra, que fue el líder del proyecto del Ministerio de Educación de despliegues digitales en ese entonces, encontrándose con el CTO, el Chief Technology Officer, Mary Lou Jepsen del OOPC en 2008, bueno, con otros oficiales del Ministerio de Educación. Y han sido sitios entonces como el Vertugal Educa, que han jugado un papel clave, donde las ideas de los ingenieros y diseñadores mundiales, incluyendo algunos de los más élites del mundo, podrían encontrarse en conversación con los diseñadores y ejecuadores de políticas nacionales de educación. También en asistencia a la Vertugal Educa 2014, por ejemplo, eran literalmente miles de maestros de escuelas públicas que habían sido traídos de provincias rurales de Perú para el evento, incluyendo de regiones de la selva remota y alturas de los Andes, para participar en la conferencia. Y para asistir a charlas dadas por otros patrocinados cooperativos y funcionarios del gobierno en asistencia. Esto para cumplir con una parte clave de su misión, según representantes de la Organización de Estados Americanos, el OEA. Establecido en el año 2000 para fomentar la cooperación multilateral en la educación, la iniciativa de Vertugal Educa es uno que la César Gaviria, del OEA, declaró, fue fundado, cito, para crear nuevas formas de acceso y el intercambio de información acerca de la revolución tecnológica en que estamos viviendo ahora y para establecer relaciones de cooperación entre las instituciones educativas y los sectores públicos y privados, fin de cita. Unos siete años después, varios líderes regionales podrían estar vistos afirmando este mensaje, como el ministro de Educación de la Argentina, Juan Carlos Tedesco, quien declaró en el Vertugal Educa 2008 de Zaragoza que, cito, somos conscientes de que este foro de Vertugal Educa se ha convertido en el evento iberoamericano de mayor importancia sobre el tema de tecnologías, de la información y la comunicación en la educación, fin de cita. Ahora, no hay duda de que hay varios mensajes de promesas exageradas aquí, no solo en torno a la tecnología en sí, sino en torno a todo lo que esta infraestructura sociotecnológica en particular podría producir. Y los antropólogos, por cierto, han tenido, hemos tenido curiosidad acerca de cómo estos tipos de promesas exageradas y la sobreexpectación, lo que se llama hype en inglés, operan en sectores contemporáneos de invernación. El antropólogo hindú Kaushik Sanderajan, por ejemplo, ha estudiado hype y la sobreexpectación en las industrias de biotecnología. Y en su reciente libro, Biocapital, él argumenta como, cito, uno solo puede entender biotecnologías emergentes como la genómica, a través de analizar simultáneamente sus marcos de mercado, es decir, el discurso de marketing, publicidad y esperanza dentro de lo cual ellas emergen, fin de cita. Para Sanderajan, estos tipos de tecnologías de marketing pueden crear poderosas condiciones culturales que buscan reordenar el sentido del espacio en sí. Como él mismo escribe, cito, hype es un juego constantemente jugado en el futuro para generar el presente que habilita este futuro, fin de cita. Pero resulta que los académicos no somos los únicos interesados en el hype. Parece que los analistas de negocios y la industria de consultas financieros han invertido en el estudio de hype también. Probablemente el más citado y seguido estudio de hype dentro de sectores de tecnología es el informe de ciclo de sobreexpectación del Gardner Group, The Hype Cycle Report, que se describe como un reporte que ha sido evaluando la promoción y las percepciones del mercado desde hace 20 años. En 2014 hizo esto por unos 2.000 tecnologías, por ejemplo, 2.000 tecnologías es bastante. Y cuando se publicó este informe a finales de verano, esto es una de las noticias de la revista Forbes que salió y que nos informó como público cómo el Internet de Cosas había superado los datos grandes como la tecnología con la mayor captura de hype. Ojo a todos. Esta imagen, divertido, sin embargo, explica mucho del éxito y fama del informe de Gardner, lo cual es su gráfico famoso del ciclo de hype, su hype cycle graph en inglés. Es básicamente una representación de las etapas del ciclo de vida proyectadas para las tecnologías emergentes desde su concepción hasta su madurez. Gardner define cinco etapas para la tecnología en desarrollo. Etapa 1, la etapa de lanzamiento. Etapa 2, el pico de expectativas infladas. Etapa 3, el hebismo de disolución. Así que sube y baja. Etapa 4, la rampa de iluminación. Y la etapa 5, la meseta de productividad. Y no parece mal entonces el Gardner en titular sus etapas, ¿no? Pero de hecho, no es una casualidad de que ellos están usando figuras literarias en su trabajo. Como dice el Gardner, cito, nuestro informe nos da un cuento de cómo las tecnologías, los servicios y estrategias evolucionan desde una fase de sobre expectativas de mercado y la emoción de valor a convertirse en una parte del mainstream de negocios y de la tecnología informática. Fin de cito. Y mapea entonces las tecnologías emergentes a lo largo de esta trayectoria narrativa y trayectoria proyectada. Un proceso que puede tomar, se nos dice, unos cinco a quizás diez años. Y tal vez lo que queda más interesante sobre esta narrativa desde una perspectiva de crítico cultural es que actualmente reconoce la etapa de sobre promesas, de sobre elevadas expectativas y sobre visibilidad en la etapa del pico de expectativas infladas hasta el punto en el que produce una caída, de deflación inevitable y una caída al terrible abismo de desilusión. Pero no se preocupe, nos dice, con el tiempo un proceso de maduración debería de pasar y nos promete no solo una pendiente etapa de iluminación que va a seguir, sino una meseta de productividad también. Sunderayan también nos trae nuestra atención a esta función temporal y su característica del juego, diciéndonos que el hype tiene que sobrevender el futuro para generar el presente necesario para su consolidación. Y quiero sugerir otra cosa decisiva que parece ocurrir aquí también. Uno que tiene que ver menos con la generatividad que al borrado y a la cancelación. Y creo que podemos preguntarnos si el proceso de hype depende no solo en una sobreventa del futuro, sino también en una desvisibilización explícita y un borrado del pasado. No hay ningún intento, por ejemplo, en este movimiento adelante al recordar o evaluar el pasado. No hay un paso para reconservar o reconocer la relación de tecnología en particular que una tecnología en particular tendría, por ejemplo, a otros proyectos o despliegues pasados. Tenemos solo un objeto discreto adelantándose hacia un fin eventual de iluminación y un futuro de productividad. Y de hecho, podemos ver muchas proyecciones y escenarios del futuro aquí, pero lo que no vemos, lo que falta específicamente en todas estas inversiones y escenarios es la historia, ya sea en torno a las tecnologías o en torno quizás a la gente y los personajes locales que trabajaron alrededor de ellos en contextos nacionales. No vemos ninguna referencia, por ejemplo, a los experimentos anteriores con tecnologías de enseñanza, ni las que eran lanzadas por otras universidades como el proyecto de Plato, un proyecto de computación educativa lanzado en la universidad de Illinois, mi universidad, en las décadas de los 60's. Ni había referencias a las tecnologías de enseñanza patenteado por el psicólogo de la universidad de Harvard, B.F. Skinner, que creó considerable debate público y también una preocupación fuerte en los Estados Unidos en los años 50 y 60 en torno a la cuestión como titulares de noticias advirtieron en ese entonces de si los robots iban a enseñar a nuestros hijos. Esto fue en los años 50 y 60's. Y por si acaso la historia de la dedicación de la educación explica cómo los patentes para máquinas de la enseñanza aparecieron por lo menos desde la década de los 20's en los Estados Unidos y cómo esos diseños prometieron revolucionar a la educación aún en ese entonces. Ninguno de esos diseños continúa hoy en día por supuesto pero no se acuerda cómo la promesa y quizás la caída también de tecnologías de enseñanza revolucionarias tienen una larga historia. Y tampoco había ninguna mención a los foros de Virtual Educa en 2014 al hecho de que el Perú tenía de hecho una historia también propia bastante larga casi dos décadas de desplegues nacionales de proyectos educativos digitales que incluyeron el proyecto de Plan Wascran que fue lanzado en el 2001 para crear aulas en red en escuelas públicas es decir escuelas tanto en lugares rurales que en lugares urbanos. Y que eso quizás lo más sorprendiente de la conferencia de Virtual Educa de 2014 fue que no había ni siquiera una mención directa al proyecto de OLPC este experimento de 82 millones de dólares que la nación había corrido desde 2007 y que distribuía casi un millón de laptops en todo el país incluyendo a las aulas de varias docentes presentes en la misma conferencia de Virtual Educa en su lugar se utilizó la conferencia para anunciar a los maestros en el auditorio grande que vemos aquí en la derecha que un nuevo proyecto de educación tecnológico nacional se iba a desplegar ahora diseñado con computadores de Classmate de Intel que fueron prominentemente visibles y disponibles para operar durante todo el evento y esto fue el mensaje que escucharon más adelante por representantes de las empresas informáticas como Matías Matías la empresa Hewlett Parker que tiene su base por supuesto en Silicon Valley hablando a una aula llena de maestros de escuelas públicas él explicó la visión propia de la compañía sobre los desafíos contemporáneos de educadores en la era digital y les dijo cito hemos trabajado en muchos países hemos colaborado en muchas naciones y uno de los desafíos que hemos visto es que el sistema educativo en que todos participamos hoy en día es un sistema obsoleto no es un sistema que genera talento no es un sistema de educación personalizada en otras palabras está diciendo que la educación y los secretarios en sus modelos anteriores son básicamente irrelevantes palabras bastante alaces para pronunciar frente a una sala llena de profesores pero continuó sin embargo cito como un líder del mundo tecnológico y toda esta experiencia traemos y ponemos a su disposición para cambiar vidas y para preparar para un futuro mejor así que cuentan con nosotros en esta transformación fin de cita tal lenguaje y sus llamadas a los trabajadores locales para borrar su pasado y borrar su propia historia se podría llamar sin duda como parte de la connalidad de conocimiento a la cual se refería el doctor Mignolo pero aquí este lenguaje está empujando para cancelar las historias de los trabajadores en lugar de simplemente decir que nunca existieron hay mucho más que decir sobre esto pero para andar así un saludo con la última parte de mi charla y en el interés de guardar tiempo para una discusión después quiero mencionar que estos tipos de sermones universalistas no son sin sus propios protestas locales han sido siempre siempre de hecho desde que se inició desplegues de tecnologías educativas digitales en el Perú formas en que los sectores locales han empujado hacia alternativas incluyendo en proyectos como esto que se organizaron por los mismos agricultores rurales y urbanos usando sus propios vínculos con comunidades locales activistas lenguajes indígenas activistas de medios de comunicación regionales y redes de software libre que a veces incluyó actores como Alexi Lim y Bernicente de Google quienes son también vistos en estas fotos colocadas por los participantes de ese hackathon trabajaron juntos en una versión híbrida de un hackathon en el School Lab un hack lab que se basa en se ubica en el Lima de Perú en el centro histórico donde el objetivo era producir reducciones al quechua en el Mayra de aplicaciones de software libre orientados a la dedicación el Fab Lab de la Universidad de TechSoup en Lima es otro hack lab urbano y como otros espacios así globales se vincula a las historias de los clubes de hackers y espacios de aprendizaje abiertos reconocidos globalmente espacios como el Tech Model Railroad Club de MIT el Homebrew Computing Club de Stanford University pero estos sitios también se consideran vinculadas a otras historias también otras historias y herencias y tradiciones locales alrededor de la tecnología aquí por ejemplo es una página publicada por Michael Rotado del Fab Lab de TechSoup en Lima cuando él estaba participando como otros en la red mundial de Fab Labs en una academia de Fab Labs anual y aquí se puede ver que Michael está convirtiendo su aplicación de herramienta de corte de láser que es común por supuesto entre todos los Fab Labs y que él utilizó para diseñar un plan y recorte de trazado de la paca y como muchos saben el truco con este mientras llegar a diseños complejos mientras que economizas el uso de la materia prima en este caso la madera y se puede ver que él aquí no lo hizo tan mal y cuando compartió su diseño él especificó a su público que en este caso son en gran medida otros diseñadores globales y por eso él escribió en inglés pero en este escrito dijo que la inspiración de su diseño fue su propia familia compartiendo una foto de sus abuelos él explicó como sus abuelos han sido agricultores de la paca toda su vida y descubrió cómo mantienen una técnica practicada por las poblaciones indígenas en el sur de los Andes alrededor de la cría de apacas específicamente la apaca suri que ha permitido la sobrevivencia de las poblaciones de pueblos quechua en la región de Puno por siglos también vemos acatones que están organizados en las zonas rurales por actores indígenas y activistas de lenguaje como la Irma Álvarez y el Aymer Copacati ellos por este evento aquí que se ve en esta slide diapositiva reunieron un grupo mixto de hackers de Barcelona La Paz y Lima artistas digitales de Córdoba y Quito activistas de lenguaje indígenas del sur y centro de los Andes y maestros rurales de pueblos de Puno es decir reunieron actores trabajando a través varias diferencias culturales geográficas y disciplinarias pero juntados aquí todo para desviar lo que se esperaba por ser una clave interfaz de software educativa para el OPC en Aymara y Quechua podrías argumentar quizás que por llamar a su evento en hackathon estaban vinculando sus obras a los tipos de prácticas de hackathons en escuelas y empresas de ingeniería donde los hackathons de la medianoche se realizan como todos sabemos como un medio de expresión de poder de diseño pero ellos mismos ven a sus trabajos como alrededor de lo digital como informados por otros elementos también por las historias por ejemplo de educadores indígenas y movimientos históricos de la vanguardia de Perú como la famosa revista indigenista Amauta editada por el personaje reconocido como el fundador de marxismo latinoamericano José Carlos María Tegui en los años 20 y también se vinculan con figuras como Emanuel C. Camacho quien lideró un movimiento para escuelas candlestinas aymayras desde el año 1904 en las zonas rurales de Perú haciéndolas sus escuelas es decir correr solo por la noche y solo con luz de vela para evitar el riesgo de ser encarcelado esto otra vez fue en 1904 por ejemplo y se vinculan además con los proyectos de la vanguardia de los principios del siglo XX como la escuela de Mayra Guarizata que fue fundada en los Andes de Bolivia y que desarrolló un modelo de escuela pública a cargo de las comunidades locales planteando una enseñanza de técnicas de producción indígenas en torno a la agricultura tejidos o cerámicas involucrando colaboraciones regionales entre educadores peruanos y bolivianos y líderes indígenas este jacatón empuró entonces al igual que muchos otros acatones rurales en el mismo país comenzó con una ceremonia de la hoja de coca lo que se llama un despacho dirigido por uno de los participantes el Francisco Anco Rodríguez un hablante nativo de Amaira y maestro jubilado de escuelas del pueblo de Acro de Impuno si empezó si empezó la ceremonia con una oración ritual en Amaira un acto de regar rogar colectivamente y una invitación al grupo para compartir las hojas de coca que permanecen en el centro de la mesa para el resto del evento hay muchos estudios antropólogos y sociólogos escritos acerca de esta ceremonia pero lo fundamental para nosotros para tener en cuenta ahora es como se entiende este tipo de ceremonia en el mundo andino como algo que ponen a los actores humanos en diólogo con espíritus del mundo natural es decir con fuerzas poderosas con las cuales se encuentran en el diólogo diario pero que no son completamente descontrolados por los seres humanos aún seres humanos ingenieros talos eventos pueden tener resonancias poderosas para actores y funcionan como sitios desde donde se puede imaginar y trabajar otros futuros posibles alrededor de la tecnología la colaboración digital y las diversas conexiones globales alrededor de un escenario así ahora los tres espacios que acaba de describir de hecho son bastante diferentes pero lo que podría decir sobre ellos es que comparten una cierta práctica que canaliza lo que Walter Bindolo quizás describiría como una descolonización de conocimiento en otras palabras en contraste con los actores actos comunicativos que hemos visto que extienden una colonialidad de conocimiento lo que tienen un objetivo de autorizar solo una historia oficial estos otros espacios trabajan en defensa de los recuerdos innumerables y memorias globales que habían sido silenciados como Bindolo escribe para describir tales tipos de proyectos mientras que están enclados en sus memorias locales particulares todos ellos están contribuyendo a la construcción de un mundo policéntrico del futuro todos ellos se multiplican las opciones hacia futuros globales y evitan los peligros de una sola historia en torno a la civilización o el desarrollo ellos representan y fomentan también los tipos de culturas híbridas que quizás el académico mexicano argentino Néstor García Canclini que será un ponente aquí mañana describiría como negociaciones entre lo tradicional y lo moderno en las expresiones culturales en la América Latina y mientras que tales representaciones en defensa de los innumerables recuerdos globales son más grandes en números que los fuentes de una colonialidad de conocimiento son más amplios es decir en su número de expresión sin embargo tienen que luchar contra los pronunciamientos y una expansión de las arquitecturas de inversión global que efectivamente tienen una intención de universalizar su propia versión de un futuro digital así que quizás para terminar aquí aunque se podría hablar de muchos muchos otros proyectos de Hack Lab sin duda quisiera simplemente subrayar que creo que podríamos preguntar para concordar con los historiadores de computación latinos americanos y de Medina y el Iván de Costa Márquez qué estrategias nuevas podríamos nosotros también imaginar colectivamente para apoyar nuevas conversaciones a través de continentes y lenguas para fomentar las memorias locales que importen más a las comunidades y evitar que sean perdidas o silenciadas en un mar creciente del presente digital muchas gracias aplausos 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 aplausos